¿Qué es la escuela 21 de octubre? Todos, sin importar el partido político, debemos de pensar en elecciones transparentes, que el día de mañana cuando le ganemos a la oposición contundentemente no tengan ninguna duda que con la tarjeta nueva de identidad vamos a ganar las próximas elecciones generales, pero este es un deber ciudadano que para hacer cualquier trámite todo el mundo debe hacerlo, para fortalecer lo que es la democracia de nuestro país. Tenemos todos los hondureños que hacer este enrolamiento, ir depurando el censo, que el censo no es que se parte de cero, el censo siempre ha estado permanente. Lo único que hacemos con este enrolamiento, primero actualizar su fotografía, actualizar su datos, dónde vive, para que ya no se hable de estar traficando con el movimiento de personas de un municipio u otro, sino que realmente usted pueda votar en el lado más cercano a su casa. Y por eso todos tenemos que traer un servicio, un recibo de servicio público, donde demuestre que realmente usted vive en esa casa donde dice que vive, o en el municipio que vive. Por eso el día de hoy, Mario Pineda, vendrá mi familia también, a hacer su respectivo enrolamiento para poder cumplir con lo que la ley ya nos dice. ¿Qué es lo que va a garantizar que este proceso sea efectivamente transparente y no se den otros fraudes electorales como lo han señalado otros sectores? Bueno, mire, primero vamos a internas, y ya lo ha dicho el acuerdo de las reformas que se van a hacer. Recordemos que en las elecciones internas vamos a elecciones entre los mismos partidos. Si un partido sale diciendo que hay fraude, es porque ellos mismos dentro del partido se hicieron fraude. Es decir, si Libre sale diciendo que hubo o va a haber fraude, es porque ellos mismos están haciendo fraude dentro de las internas. Esto nos va a preparar para las elecciones generales, donde van a haber representación de al menos cinco partidos políticos, de observadores de la sociedad civil en cada urna. La obligación de cada quien que presente su documentación para estar en la urna es no venderse. No venderse para que aquellos que trafican, con darle dinero a la persona, con amenazarlo porque lo pueden despedir, o por cualquier situación, sea el partido que sea, la democracia se fortalece con la transparencia de las elecciones. Y esto lo que nos ayuda es que, además de los trámites normales, tenemos que cumplir con fortalecer la democracia. La democracia nunca es barata, la democracia es cara. Y parte de este proceso es que vengamos los ciudadanos a cumplir con nuestro deber cívico de fortalecer la democracia para las elecciones. En los próximos días se presentan las reformas electorales ante el Congreso Nacional. ¿Cuáles son las expectativas, usted como candidato a alcalde? Bueno, mire, yo espero que en primer lugar podamos cumplir con lo que es tener bien completo nuestros trámites, todos los hondureños, la mayor parte de votantes que tengamos, pero sobre todo poder estar claros que tenemos que cumplir con este requisito que es el enrolamiento de venir cada ciudadano hondureño a venir a ejercer esta acción democrática. ¿Para qué? Para fortalecer la democracia. Y por eso, ningún hondureño después puede decir que va a haber fraude si no ha venido a enrolarse. Esto nos prepara para las elecciones generales y que los partidos políticos, no de maletín, sino que realmente estas reformas tienen que cumplirse en el tema de que el partido político que se quiera inscribir tiene que tener el suficientemente registro de firmas verificadas y sobre todo que tenga la conciencia ciudadana de no venderse con ningún partido político. Doctor, hay quienes han considerado que este enrolamiento es prácticamente un fraude, que no es necesario hacer el enrolamiento de la nueva tarjeta de identidad. Bueno, mire, ahorita estamos hablando de que el enrolamiento nos sirve para depurar el censo. Que aquellas personas que han muerto y no han sido reportadas, pues obviamente van a quedar excluidas. Pero ahorita si usted va, ahí va a estar su nombre. Entonces lo que tenemos que es actualizar domicilio y que por eso le piden un servicio, un recibo de servicio público donde usted demuestre realmente que usted vive ahí para no alterar resultados también en otro municipio. Eso es lo importante de esto, poder depurar el censo que ya existe. Bueno, sí, ya anunció Rolando Catán que va de más de un millón de hondureños. Yo aspiro que con esto lo que queremos es que ustedes, como yo, como todos los que nos están viendo por sus poderosos y nos escuchan por sus poderosos medios, tienen que asistir para fortalecer la democracia. Bien, hoy ya usted ha venido a realizar el proceso. Voy por ahí ahorita, vamos por ahí ahorita, a la escuela 21 de octubre. Yo no vivo acá, pero usted puede ser en el enrolamiento en cualquier parte del país, demostrando dónde vive. Yo traigo mi recibo del agua para demostrar que vivo aquí en Tegucigalpa, que he vivido aquí en Tegucigalpa desde los 11 años y sobre todo, lo más importante, dónde vivo para donde me toca votar.